Bienvenidos a UCM al Día con toda la información de la reciente semana de la Universidad Católica de Manizales. Recuerden visitarnos en nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales. Comenzamos nuestro informativo contándoles que desde la spin-off Cioti Tech asesoramos a empresarios de Manizales y Caldas que se han visto afectados económicamente por la crisis del coronavirus. Y en alianza con la Cámara de Comercio, venimos realizando un proceso de consultoría con empresas de diferentes sectores de la ciudad de Manizales. Este proceso consiste en una estructuración de su modelo de negocio con Lean Canvas que apoyados con herramientas digitales y modelos e-commerce, permite agilizar y mejorar la gestión administrativa de las empresas, mejorar la visibilidad en Internet y encontrar mejores oportunidades de negocio y ventas para lograr una reactivación económica de las empresas. Esperamos que este acompañamiento sea de gran aporte para las empresas en estos momentos de crisis mundial. Internacionalización UCM participa de los diferentes escenarios de debate que desarrolla ASCUN para mirar cómo están las instituciones de educación superior frente a sus procesos de internacionalización. La Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, junto con otras asociaciones universitarias de México, Argentina, Brasil, Chile y Perú, ha convocado una serie de webinars sobre estrategias y herramientas virtuales para la Internacional Sesión de la Educación Superior. La Universidad Católica de Manizales ha sido invitada a participar de este primer grupo de Buenas Prácticas por su Estrategia de Aprendizaje Global Interactivo y Multicultural, junto con universidades como la Universidad del Norte en Barranquilla, la Universidad Veracruzana de México y la Universidad Nacional del Cuyo en Argentina. Nuestra estrategia ha sido destacada y ha sido valorada porque fomenta el pensamiento crítico, la comunicación, la creatividad y la colaboración a través de los proyectos conjuntos de docencia y también de integración de estudiantes de universidades de distintos países, grupos poblacionales y estudiantes de diferentes culturas, por lo tanto es multicultural, enfocar un ambiente de aprendizaje articulado al plan de estudios y a las intenciones formativas. Recuerden, en la Universidad Católica de Manizales creamos un micrositio web especializado frente al coronavirus. Hoy, el programa de enfermería también nos entrega una serie de recomendaciones. En este momento, además de una enfermedad que se diseminó a nivel mundial, hay un concepto muy valioso y muy importante y que muy gratamente se ha diseminado por todo el mundo y es el concepto del cuidado. Cobra gran valor en este momento para la enfermería, que todas las personas se estén autocuidando y cuidando de otras personas. ¿Qué recomendaciones son importantes para nosotros como personal de salud hacia ustedes? Lo primero, manejemos información clara, información exacta. Cuando vamos a educar a otros o a enseñarle a otros a cuidarse, debemos hablarle de forma pausada, escuchar todas sus inquietudes y resolvérselas. Si no las conocemos, buscar información adecuada. En este momento hay mucha información y cartillas educativas que les pueden servir de utilidad. Algunos estudiantes que realizan sus movilidades internacionales se han visto afectados por la crisis que genera el coronavirus, pues ellos nos cuentan cómo han vivido esta situación y el acompañamiento que reciben de la universidad. En el momento me encuentro realizando mi movilidad académica en la ciudad de Arequipa, Perú. Quería compartir con ustedes mi proceso de vivir este acontecimiento, el cual estamos padeciendo en estos momentos en el mundo, el COVID-19, cuyo proceso me ha tocado vivirlo, lejos de mi familia, mi hogar, mi tierra y mis amigos. Ha sido fuerte, no puedo mentir, pero he tomado este tiempo con la madurez del caso y llenándome de buenas energías, compartiendo experiencias con mis nuevos amigos de diferentes países, conociendo sus culturas y costumbres. Aquí en Perú, al igual que en otros países, se han tomado las medidas necesarias para controlar esta pandemia, por ejemplo, la cuarentena obligatoria. La UCM desde el principio ha estado muy pendiente de mí, desde que salí de Colombia hasta la fecha, siempre interesados por mi integridad, de lo cual estoy muy agradecido y espero seguir contando con su apoyo. Con certeza puedo decir que mi experiencia personal, la cual llevaré conmigo siempre, es agradecer grandemente a Dios por todo lo que me ha dado, por mi salud, familia, amigos y el pan en nuestras mesas que nunca me ha hecho faltar. El consejo que puedo brindarles sería agradecer por lo que siempre hemos tenido, pero tal vez no le dábamos el valor que amerita. La Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitario desarrolla diferentes actividades para que la comunidad universitaria desarrolle en su tiempo libre. Hoy quiero reconocer para qué estemos informados de nuestro hogar. Vamos a realizar un ejercicio de sentadilla y otro de abdomen. Son cuatro series de 20 repeticiones cada uno. Empezamos con sentadilla. Recuerda que las faldas tienen que ser rectas. Podemos utilizar un bastón que puede ser un palo de escoba o cualquier otro material que tengas en tu casa. Pasamos abdomen. Y vamos hasta la rodilla y bajamos. Estos series no son fáciles y no te olvides, quédate en tu casa. Y en Cinema UCM les traemos películas recomendadas para que usted disfrute en su tiempo libre. Conozca la de hoy. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. Finaliza UCM al día. Nos vemos la próxima semana. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales y estar conectados en nuestra página web.